Música Vale, a ver Hoy estamos aquí Para hacer otra invocación Hoy vamos a hacer otra invocación muy importante Que vais a flipar también vosotros, ¿vale? Vale chicos, tenemos que hacer Un grito de invocación, a alguien se le ocurre algo Mira No, te pegaste, te pegaste a la ambulancia, tío, es que eres tonto, tío Hasta el de la ambulancia le pega, tío O sea, viene y le pega y se va, ¿sabes? Tenemos que hacer un grito de este O sea, no me lo creo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de aquí? ¿Qué hiciste de aquí? ¿Pero qué haces? ¿Qué hiciste, tío? Nada, tío, que quería formar parte del escuadrón, tío Madre mía, tío, no me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Madre mía Entonces tenemos que decir todos ¿Vale? Una, dos y tres ¡Ahí llega chicos! ¡Ya viene, ya viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene chicos, ahí viene! ¡¿Qué coño?! ¡Ahí viene por arriba! ¡Ahí viene! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Dios, chaval! O sea, ha venido antes el avión y luego la noria, tío. ¡Tú! ¡Que me habéis petado la play, cabrones! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Para que se ha ido?! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me habéis petado la play, tú! ¡Dios! ¡Tío, qué... ¡A las viernes de tren, chicos! ¡Hola, hola! ¿Pero qué ha pasado? ¿Cojones? ¿Qué ha pasado? ¡Se caí de mi personaje! ¡Buena, Matibora! ¿Cuál tienes tú, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dime, perdona. Mira, mira. Fijaros que cuando viene la noria, explotala bien. Mira, mira. A ver. ¡Mira, mira, mira cómo ha explotado! ¡Dios! 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 ¿Sabe bien? ¿Cae bien o no? Sí, sí, cae bien. ¡Mira justo, justo en medio la galleta! ¡Cae perfecto, tío! ¡Justido! ¡Que no hay de vaya, eh! ¡Vamos a esperar al tren! ¡Escucho el tren! ¡Escucho el tren! ¡Viene, mira, mira! ¡Cuando llueve, le da la noria! ¡Dios! ¡Porta minimal! ¡Dios! Lo hemos vivido de sitio, tío. Lo hemos vivido de sitio, tío. ¡Dios, que brille demasiado, tío! Me, 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 me alumbra. Ya ves. Me recuerda a la feria, tío. Vamos a intentar colonizar, colonizar la noria. A ver si podemos. ¡Vamos! Eh... Ahora hay música épica aquí. ¡Tiri! ¡Vamooos! ¿Así? ¡Sí! 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 ¡Has podido, tío! ¡Que bien! ¡Buena! ¡Qué bien, dice Corvo! ¡Que bien! ¡Qué bien! ¡Un tren! ¡Un tren! ¡Un tren! ¡Aquanta! 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 ¡Me has tirado abajo, por favor! ¡Mira, mira! ¡DIO! ¡De verdad! ¡Te la llevo! ¡Te la llevas! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Te la llevas! ¡Te la llevas! ¡Jajaja! Vale. Bájense. No, no, no os bajéis, no os bajéis, no os bajéis, no os bajéis. Falsa alarma. Maquimán, preparado para colonizar? ¿Pero qué haces, tío? No, 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 ¿qué haces? ¡Ahhh! ¡Habéis, tío! Y muero, tío. Habéis colonizado, habéis colonizado. ¿Te imaginas que baje rodando? Molaría. Es lo que quiero mirar, a ver si baja rodando. Vamos a ponernos un poco arriba, para ver si viene el avión. jajaja DIOS 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 ELLA QUEDO AHE NO LO VEO DIOS NO LO VEO TE HA SALIDO NO EH SE LO VE BAJA QUE BAJA ESTÁ BAJANDO NO LA VEO DIOS QUE SUSTO ESPERATE AHHHHH SALTA SALTA NO SALTEIS SIN CEREMOS Coge los mandos, coge los mandos Coge los mandos Lleva rato, chico tío Ah, mierda Eh, 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 que lo he cogido A ver, meterle a C4, a ver si baja Se esta cayendo, se esta cayendo Se cae, se cae, se cae Disparad mal, disparad mal Que cae, que cae Más explosivos, más Vamos para los explosivos, chicos, vamos Llama a otra, a ver aquí Aquí al lado, a ver que pasa Una encima a la otra, tío Ahí, tírala, ya está, ahí, ahí, tírala Tírala, 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 ya está, ahí, ahí Viene otra Noria, eh ¿Qué dices? ¿Otra? Viene otra Noria, chicos, viene otra Noria Hay una opción de Noria, tío Dios, 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 pero Dios, chicos Pide otra Noria Pide otra, otra, otra Pide otra Noria, corta, pide otra Se esta poniendo de lado, se esta poniendo de lado Pide otra, corcho Tengo que esperar que desaparezca Nooo Se parece la otra, tío No, no, que pongo el coche debajo A ver si se buguea el coche y pega un bombazo Debajo aquí Que quede planchado el coche debajo Corre Ha tocado un pino, tío, no baja más Ay, 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 que está girando con él Sigue dándole, sigue dándole, sigue dándole Dale taker desde arriba No, 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 no Dios, con el helicóptero sabe Eh, que cae, que cae, que cae, que cae, tío Que muero Eh, el coche Estoy estrapado, tío Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí Y me chafa, tío Sube, 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 sube Degraciado, sube ¡Madre mía! ¡Mierda! Un salto corriendo Eh, hola, os recuerdo que estoy atrapado aquí en la noria Espérate que te voy a separar, te voy a separar ahora No te preocupes A ver, ponte ahí en la puntita Voy a parir Está saliendo la cabeza ya Vienes de culo, viene de culo Empuja Verás tú el helicóptero, tú Se me ha quedado encantado el Cargobomb Tengo que plote, Dios Que no se rompe, tío, que no se rompe Que no Bueno, pa' No